Pardo detrás de una ilusión, de su espineta para traer la razón Este vacío que hay en mí hace crecer la soledad y siento que estoy muriendo Se me ha perdido un corazón, por eso hoy quiero brindar por los fracasos del amor Todo lo vi, quería esperar, era feliz, conmigo al mar ¿Cómo podré sobrevivir sin su calor? No sé vivir Se me ha perdido el corazón, de quien lo tiene, por favor, mejor Que lo devuelva, yo no te diría como a mí, pero la puerta es su amor Está la fiesta